Te toca cerrar el último penal, ¿qué sensación y qué pensamiento tenías en ese momento, Paolo? Bueno, me tenía mucha seguridad, gracias a Dios se me dieron las cosas y pude cerrar un penal importante, nosotros decimos que los penales no son de suerte, yo siento que son de calidad, obviamente los porteros también juegan, pero no sienten que ahí tiene más ventaja de anotar, entonces sabíamos que le iba a tirar, lo había practicado así, lo había tirado bien y ahí se me dijo. ¿Qué significa para seguir el campeonato de Copa y Cartago? ¿Qué penal que vos anotaras ese penal? Mucho, para mí mucho, primero en mi corazón darle un truco a Cartago no tiene precio, no lo puedo cambiar por nada y obviamente vale más viendo a la afición que disfruta de esta manera, que es para ellos, que lo disfruten, que se sientan bien y que obviamente van a venir más alegrías. Un desahogo, te fuiste a celebrar, inclusive no sé, hacia la afición herediana también. Sí, sí, para nadie es un secreto que Heredia es como el archivial de Cartago, entonces es muy bonito celebrar ahí. No fue tanto a ellos, sino que como celebramos los penales, hicieron de aquel lado para ir a celebrar, me quedó para empezar por aquel lado y estaban ellos de primero. Pero no, no, al final de cuentas la emforia que le llena el corazón a los futbolistas y que esto no se puede explicar y no se puede cambiar por nada. Los aficionados Cartagos festejan a lo más grande cualquier título que ganen, vamos, Copa, con Cacafo en su momento, quieren llegar al campeonato, ahora cambian los objetivos. Exactamente, como les explicaba tu compañero, nosotros tenemos objetivos planteados, este era uno de ellos, ahora disfrutarlo hasta hoy, ya mañana pensaremos en el que viene, que es la clasificación, que es el otro objetivo que tenemos planteado. El campeonato. El campeonato, exactamente. Exactamente.